¡Hola, su mamá! Quiero ver la cara, ¿cómo estás, papá? ¡Qué puta, ya sé que hay que irte a ti más! ¡Tiene una de las YouTube! ¡Qué puta, eh! Ya, pe, quédate de agua, te echo! A dejar de entrar a la verga, tú. ¡Todo baboso anda, está chupé! ¡Ya! ¡El pelú! ¡Todo baboso, te echo que no me dejó! ¡Puffá! ¡Vamos! ¡Hegóte! ¡Todo baboso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Dios mío!